Nos vamos hasta el Hospital San Juan de Dios, es el segundo día de huelga de hambre que llevan adelante los profesionales en salud. Graciela Novaski tiene los detalles desde el lugar, adelante. Gabriela, exactamente estamos en el Hospital San Juan de Dios, como podemos ver van dos días de huelga de hambre. Tenemos alrededor de 15 médicos que están aquí, están entre médicos y enfermeras que vinieron para poder realizar este hecho. También vamos a hablar con la doctora Ruda Aguilera, coméntenos, existió una reunión con los médicos a nivel nacional, ¿cierto? Exigiendo que puedan hablar directamente con Evo Morales, ¿es cierto? Hemos tenido una reunión de todos los profesionales a nivel nacional. El único interlocutor válido de este gobierno es el presidente, porque ya estamos cansados de mentiras, de ir a entregar medicamentos a una ministra que nunca se vio va a entregar medicamentos, que son cajas vacías y después hasta los globitos se los lleva. O sea, basta de mentiras, sus ministros son unos mentirosos, no son ya creíbles. Queremos solamente hablar con el presidente para mostrarles la realidad de la salud boliviana. Esta negligencia que está teniendo su ministro de salud ha cargado cualquier cantidad de desastre a la familia boliviana, ya que nuestros pacientes, el pueblo boliviano que un día votó por usted, está muriéndose. Está muriéndose por falta de medicamentos, por falta de profesionales, por falta de hospitales. Basta, señor presidente. Los que están muriendo no son animales, es la gente que un día votó por usted. Devuélvales en servicio de salud. La salud no le estamos pidiendo un favor a usted. Le estamos pidiendo que cumpla su obligación que está en la constitución política del Estado, que es la vida, el primer bien que debe proteger un Estado es la vida de los pacientes. Y esa vida se está perdiendo. Esa negligencia de 13 años ha matado cualquier cantidad de bolivianos. Por eso yo digo que los mayores asesinos en serie premeditados son los de este gobierno. Es este presidente que no hizo caso nunca al clamor de su pueblo. Gracias, muchísimas gracias. Esta es la información que tenemos en el Hospital San Juan.